El lunes 12 de noviembre, Granada se despertó de colores para recibir a más de mil personas pertenecientes al movimiento de cursillistas de cristiandad de la diócesis de Sonsón Río Negro, para celebrar la ultraja navideña. Desde muy temprano, la comunidad granadina estuvo atenta a la llegada de las 19 delegaciones provenientes de los municipios del oriente antioqueño. A partir de las 8 de la mañana, empezaron a llegar los visitantes para participar del evento religioso. La ultraja diosesana se desarrolló con un grupo más o menos de 1.250, 1.300 personas, contando por supuesto con los cursillistas de acá de Granada. Fue una fiesta maravillosa que nuestra parroquia pudo disfrutar y a la vez también pudo organizar. María, este trozo de madera haré mi mejor mesa para ti. María, este trozo de madera haré mi mejor mesa para ti. En la entrada de nuestro municipio, hacia la altura del cementerio, fueron recibidas cada una de las delegaciones por un grupo más o menos de tres personas de nuestro municipio. Cada municipio era recibido por tres personas de acá, con una estrella muy linda que llevaba el nombre del municipio al cual se le estaba recibiendo. Luego, hacia las 9 y media de la mañana, nos dirigimos nuevamente hacia el cementerio, donde tuvimos un gran desfile presidido por la Cruz y los Iriales, los Acólitos, la banda juvenil de nuestro municipio, cada una de las delegaciones que vinieron de las distintas parroquias, con la presencia del señor alcalde, con la presencia de muchas personas que nos estaban realmente acompañando. Gracias por ver el video y les que hicieron a intentar hacer esto. ¡Señor Pueblo! ¡Señor Pueblo! ¡Vag Gal conscient! ¿Está en la inconsciente! ¡Gracias! 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 recorrido llegamos al templo parroquial donde afortunadamente hicimos la celebración de la sagrada eucaristía muy bonita bastante bastante bonita la eucaristía el señor obispo estaba muy efusivo en su mensaje en toda la eucaristía y luego también tuvimos después de terminar la eucaristía tuvimos la adoración al niño jesús y también tuvimos el acto protocolario donde dirigimos la palabra el señor alcalde estuvo el padre oscar orlando que es el vicario de pastoral estuvo también ema que es la presidenta del consejo diocesano de los cursillistas también por supuesto que estuve yo entonces hicimos un mensaje también de acogida a todas las personas y también por supuesto de saludo al señor obispo y agradecimiento nuevamente por su presencia en granada de igual manera también hicimos la entrega de la bandera cursillista a la al municipio de guarne donde donde se llevará a cabo si dios quiere el próximo año 2013 hacia el 11 de noviembre se llevará a cabo allí la urtella diocesana allá en guarne el próximo año algún feligrés a su padre el día de navidad le decía que él tenía la celebración de la navidad para celebrar un día más alto como así realmente la verdad es eso este señor explicaba que el escándalo consiste en que Jesús siendo Dios no era mejor para él ¿y por qué quedarse en el cielo? el cielo siempre será un lugar maravilloso donde se está muy bien ¿y por qué se viene a la tierra donde no hay ningún problema? ¿por qué se somete a tomar una condición humana con todas las debilidades y circunstancias que tiene? es decir, es normal que nosotros pensemos porque si está muy bien nos sometemos a tener problemas el escándalo está en que Dios siempre es una gran alegría y una gran entusión cuando ve a todos los sacerdotes que nos acompañan en estos momentos pero en un momento especial y personal cuando veo a los padres padres siempre gran hijas del movimiento aquí están con nosotros pero es una gran alegría y una gran alegría y una gran alegría y una gran alegría y a todos los sacerdotes y religiosas que de otra buena manera han hecho su gran aporte al movimiento nuestro compromiso es seguir fortaleciendo nuestra fe nuestro compromiso es seguir apoyando a nuestro gobierno sigamos adelante a cada uno de ustedes gracias mil y mil gracias por estar acá viviendo a estos tres a cada uno de ustedes agradecer la presencia de todos ustedes aquí en nuestro municipio de Canadá y yo lo decía y lo reflexionaba muy bien cuando también entonces en el que está atrás nos preparábamos para la celebración de una nueva conferencia que es la tercera que se presentaba aquí en nuestro municipio que es la historia que está en la cristiandad que es la historia que está en la cristiandad que es la historia que está en la cristiandad que parte en dos a partir de la celebración de la fe es que en realidad nuestro municipio siempre se caracterizaba por una serie de valores que ha caracterizado por una serie de fortalezas entre ellas la fe Hoy, toda la diócesis se viste de fiesta cancanada por la presencia de la familia cursillista. Es una oportunidad para que renovemos nuestro compromiso del cuarto día. Es una oportunidad para que revisemos el trípode en el cual se fundamenta nuestro movimiento, que es la piedad, el estudio y la acción. Y en este ambiente de fiesta, cuando estamos celebrando el año de la fe, yo creo que el movimiento tiene una actividad muy especial y un trabajo muy concreto. Nos decía el recordado Papa Juan Pablo II, que dice a veces, nuestra fe es de él. Y les propongo para fortalecerla y revitalizarla un encuentro personal de ojos abiertos y corazón practicante con Jesús necesitado. El Papa allí nos existía en una manera muy especial para renovar y fortalecer nuestra fe. Por eso, en este encuentro, a la vez que reforzamos el trípode, a la vez que renovamos nuestro compromiso del cuarto día, también renovamos y reforzamos nuestra fe. Así que la invitación es que como cultivistas, todos seamos personas morales, pensantes y acuerdos. La participación de la mujer de la iglesia en el marco de la fe, convocada por el Papa en el 166, debe lanzar nuestro compromiso de hacernos más amigos de Jesús, mejores operarios de su mies, mejores cumplidores de nuestra misión de crucifixmas. Todos sabemos que la fe crece cuando se vive, como experiencia en el amor que se recibe y se continúa, con un amor de gracia y gozo en el Señor Jesús. Queridos crucifixmas, Cristo, la iglesia, la sociedad no reclaman. Tenemos que ser discípulos misioneros. Es nuestro deber animar a quienes se sienten débiles, fríos, alejados e indiferentes, para que asuman con mayor responsabilidad la tarea de construir el reino de Dios. Somos un motivo de esperanza para nuestra diócesis, para nuestro ambiente de Dios. Tenemos que entregarnos con lo que somos, con lo que tenemos, en nuestra misión de representar de materiales de los ambientes. Hay que hacerlo con más esfuerzo. Decidimos acupear para vivir mejor a la virtud nuestro cuarto día, con la ilusión de entrega y espíritu de calidad en el bien de todos. Nuestra vida debe de dejar cada vez más la presencia del Señor. Estamos en este caminado y nuestro vivir es Cristo. Todos debemos un pie. Él es la razón de nuestra existencia. Por encima de todo, está Cristo, nuestro Salvador. Y también, ¿qué tal vez tenía no hablar de la Santísima Vete María? La primera discípula nacionera, que ella nos orienta a vivir plenamente en este año de la fe, con el entusiasmo, con que ella confió en Dios, sirviéndose y entregándose completamente al proyecto de la salvación. Disfrutemos juntos la alegría de esta maravillosa fea de Navidad. Todos los momentos de este día fueron preparados pensando en cada uno de ustedes, en su bienestar en el encuentro personal con la niña y el bebé y con la familia justinista. Nosotros hemos disfrutado plenamente el abaterio de la delegación de tener la preparación de la Udrella durante este año 2012. Hoy, con inmenso cariño, con un gran amor, la entregamos al municipio de Ecuador, sabiendo que en sus manos quedará muy pero muy bien y la Udrella dice que va a ser todo el éxito allí en Ecuador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María, hacemos la entrega de esta batería del movimiento al municipio de Ecuador. Encomendándole al movimiento al municipio de Ecuador el fortalecimiento de la fe de nuestros niños, jóvenes y adultos, también adultos mayores, de la comunidad de Ecuador y de todos los pueblos. Es muy hermoso ver a nuestros jóvenes justinistas. El compromiso que ahora mantiene también la comunidad de Ecuador es ir fortaleciendo el movimiento desde la infancia, desde la juventud, para que en la edad blanca se predifique, el movimiento se fortalece. Necesitamos, necesitamos, esa sala de joven, que nunca le dé apagar el espíritu de nuestro movimiento. Necesitamos fortalecer el movimiento desde sus bases, para que esa finalidad, ese estudio y esa acción sigan siendo una realidad en nuestro servicio de suerte de México. En el nombre de nuestro Señor, en el nombre de la comunidad de la región, en el nombre del Comité de Cruzista de Despertar, de Granada, de todos los sociistas de Granada, y en el nombre de nuestro Señor Luis, de nuestro vicario de Pastoral y de toda la diosa, hacemos la entrega al municipio de Ecuador. Le tomo las palabras del deputador del movimiento del ejercicio de cristianidad, que inspiraba por el Espíritu Santo, y, guiado por él, nos dijo, y nos dejó este recado, bendito sea Dios, por los consejos de cristianidad. Bendito sea Dios, porque en su grandeza, nos ha mostrado, en la cual es viva, el Dios que siempre anda en nuestro corazón. Y por eso en este año de la fe, cuando necesitamos el miedo, cuando la mano nos dice, el miedo se honra, se reza, pero en el corazón, no es en la inteligencia. Porque así, es como el movimiento del posible cristianidad se fortalece. Para nosotros, es un gran reto. Recuerden que, esta manera se ha ido en el otro libro, todo lo que el pueblo de la Iglesia. que ha dado la vuelta a la Iglesia. Cada vez no, de los que han regresado a la Iglesia, y han recogado, la bandera de su municipio. Ahora pueden ver nosotros, pero no con el compromiso meramente del Padre, sino de todos los sociistas de la Iglesia. Gracias a todos ustedes, estamos aquí, y gracias a todos ustedes, asumimos este reto, porque es grande, porque es lo mejor que el Señor nos puede dar. Gracias a todos, Señor, por su presencia y en nosotros. En cuanto, lo esperamos el 12 de noviembre del 2013. Igualmente, a la Secretaría, y a todos los asesores, y a todos los sociistas de Cristianidad, y a todos ustedes, sus ministras, de colores. En cuanto, en el 12 de noviembre del 2013. Ya después de ahí, regresamos nuevamente al coliseo, donde tuvimos ya el acto cultural, unas intervenciones musicales muy bonitas, de parte del trío granadino, también, por supuesto, de parte de algunas personas, que allí dirigieron también el canto. para luego tener también un drama muy hermoso sobre la Navidad, que fue de alguna manera representar la novena. Terminamos entonces ya, al final de la tarde, con la bendición, con la entrega también de, digamos, del refrigerio y todo lo demás. Fue algo bastante bonito. Les dimos como recordatorio a las distintas comunidades, les dimos también una cachucha, con todo el logo de la estrella diosesana, les entregamos también un botoncito, que es con todo el logo también de la estrella diosesana, un niño dios, en fin, fueron varios regalitos, que les entregamos a cada uno de los que participan de la estrella. ¡Gracias! 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 Terminada la estrella hacia las más o menos tres y media, cuatro de la tarde, ya las distintas delegaciones agradecieron la organización de la estrella, quedaron muy satisfechos, el señor obispo se fue con una imagen muy, pero muy especial de la organización de la estrella, de tal manera que fue todo, todo un éxito para nosotros como equipo sacerdotal y también como comité pro-Eltrella diosesana, fue toda una gran satisfacción, una gran alegría haber llevado a cabo esta estrella diosesana, que realmente nos llenó de gozo, de alegría, de felicidad, y también, por supuesto, esta estrella diosesana nos sirvió para motivar un poco todo el movimiento acá en nuestro municipio, y también a nivel diosesano. Les agradecemos por su presencia, pedimos también disculpas, por lo que de pronto no haya sido tan positivo, nunca, nunca hay una pena más, nunca hay una pena más, pero creo que con todo el amor, hicimos el esfuerzo de hacerlo todo el tiempo. A todos los padres que tengan un feliz regreso a sus comunidades, les doy la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todo, poderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe para siempre. Feliz regreso a sus comunidades dentro de un año, exactamente el 11 de comienzo de 2013, en Guadre, aplauso duro para Guadre, Guadre, eso es, para Guadre. ¡Gracias! 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 La organización del evento tuvo un costo aproximado de 18 millones de pesos, que se financió con la gestión que realiza la Parroquia Santa Bárbara y con el apoyo de las diferentes instituciones del municipio. Esta organización duró alrededor de un año y medio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.